Muy buenas minions, ¿qué tal estáis? Soy ChibiTv y volvemos de nuevo, esta vez a Jurassic Park Builder. Fijaos que, bueno, hace mucho que no subíamos Jurassic Park Builder porque estábamos ahí a tope con las actualizaciones glaciares de Jurassic World, ¿no? Pero bueno, ahora que tengo, como ya os comenté, un descanso, pues puedo grabar un vídeo más y me han pedido en los comentarios, de nuevo, que haga este vídeo. Y la verdad es que me lo habían pedido hace tiempo, pero me lo han recordado, así que lo voy a hacer, ya que tengo ahora el tiempo. Así que, ¿en qué va a consistir? Pues estamos en la parte de torneo, como podéis comprobar, y me han pedido que explique, digamos, las tácticas y las debilidades del acuático y el glaciar. Así que, vamos a hacer uno de acuático, y luego si este recibe mucho apoyo, pues haré del glaciar, porque el glaciar, primero me faltan criaturas, y además no lo tengo tan claro. Así que, si queréis que lo haga también del glaciar, dejad vuestro like, apoyad este vídeo muchísimo, y lo haré del glaciar. Así que, de momento, lo vamos a hacer del acuático, que este sí lo tengo más o menos claro, y tengo la gran mayoría de las criaturas, y aquí hay más billetes. Estoy desbloqueando todo, aunque gaste billetes, pero bueno. Bueno, os voy a ir comentando rápidamente. Los que tengo clarísimo son los cuellilargos, digamos. Tiene una equivalencia con los dinosaurios de cuello largo. Pues aquí el Stixosaurus, el Elasmosaurus, el Mawisaurus, todos estos, ¿vale?, que son de cuello largo. Y luego, el ataque que más les afecta es barrido, no, perdón, mordisco, mordisco. Eso es, es como si fuesen los grandes herbívoros del jurásico, ¿no? Así que les afecta mordisco. Eso todos, ¿eh? O sea, que yo recuerdo eran todos, así que lo vamos a ir probando de todas maneras. Luego, todos los moluscos son barrido, ahora sí. O sea, el calamar colosal, el Hortoceras, el Baculites, todos estos, así que con concha. Vamos, los moluscos, el Amonite incluso, me parece, son barrido el que más les afecta. Más cosas. ¿Cuál os podría comentar más? Los peces pequeños, en plan Bananogimus, o Encodus, todos estos, suelen ser barrido también, si no me equivoco, ¿vale? Vale, todos los que tengan un caparazón, en plan Sefoderma, las tortugas, los que tienen forma de tortuga, son carga, ¿vale? O sea, cabezazo, carga, como lo queráis llamar. Vale, alguno más. Vale, los Mosasauridos, o sea, Hainosaurus, Mosasaurus, todos estos, si no me equivoco, también son mordisco, ¿vale? Si no me equivoco, son mordisco. Y los Ictiosauridos, también suelen ser barrido, ¿vale? No, de estos últimos, de los Mosasauridos y los Ictiosauridos, no me hagáis mucho caso, ¿vale? Pero lo vamos a ver ahora. Suelen ser esos, ¿no? Los tiburones, no me acuerdo, creo que era mordisco también, pero bueno. Bueno, esos son los aspectos generales. Los de cuello largo, mordisco. Los moluscos, barrido. Y los que tienen caparazón, como el Sefoderma, así voy a decir, cabezazo, bueno, carga. Y, ¿cuál había dicho más? Los peces pequeños suelen ser, excepto alguno, suelen ser barrido también. Así que vamos a verlo, más o menos la idea que os he dicho, ¿vale? Y me han pedido además la táctica, así que vamos a ver un poco cómo va, ¿no? Vale, ya tenemos torneo, perfecto. Ya tenemos torneo. Vale, ¿Tirosaurus como obligatorio? Pues no, vamos a hacer primero, porque quiero que veáis. Ah, es que claro, sí, da igual el que yo utilice, porque lo que queremos ver son las debilidades de los otros. Así que vamos a poner calamar colosal. Vamos a poner megalodón. Y vamos a poner alguno flojillo, vamos a poner el Tilosaurus, ¿no? Que es un monosasaurio a luchar. Vale, perfecto. Vale, nos viene muy bien, porque tenemos un cuello largo en Odus, que tiene caparazón. No me lo puedo creer. No, no me lo puedo creer. No tengo memoria. No tengo memoria. Oh, Dios mío. Chavales, esto es increíble. Pues voy a intentar solucionarlo, y si no, lo siento mucho. Voy a intentar solucionarlo. Ahora volvemos. Vale, chavales, ya estamos de vuelta. Vamos a ver si esta vez funciona. Yo espero que sí. Yo espero que sí, ¿eh? No, es que no lo sé. Es que me va a decir. Ahora te faltan 30 megas, ¿sabes? Es que yo he vaciado bastantes cosas. He borrado. Y no sé qué es lo que va a pasar. Pero bueno, vamos a ver, vamos a intentarlo de nuevo. Calamar colosal. Habíamos dicho. Me... Eh... No. Megalodon. Y... ¿Cuál era? Tilosaurus. Por favor. Vale, se hasta... A ver, es que el Seastasaurus... ¿Cómo se consigue? Por favor. Vale. Vale, bien. Vale, espero que me lo ponga en medio de los combates, ¿eh? Vale. A ver, megalodon. Evolución máxima. Uyuyuy. Uyuyuy. Que tiene mucho ataque, ¿eh? Aunque no lo parezca, pero tiene mucho ataque. Tiene poca vida, pero mucho ataque. Pero es que mi calamar colosal tiene mucho más. Vale. Eh... A ver, tiburones. Habíamos dicho mordisco. Que no estoy muy seguro, ¿eh? No estoy muy seguro. Ahí está. Era mordisco. Lo sabía. No estaba seguro, pero me sonaba mucho. Tiburones. Vale. Mi oponente se ha desconectado. Perfecto. ¿He ganado? Pues nada. No me lo puedo creer. Es ser una persona. O sea, los bots no se desconectan. Eso está claro. Así que he jugado contra una persona. Eh... ¿Persona? Bueno, que no me acuerdo el nombre. Si... Si sabes quién soy y por eso te has desconectado, por favor, dilo en los comentarios. Vale. Vamos a ponerles dictis. Bueno, espera, 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 espera. Vamos a poner anomalocaris. Vamos a poner vacuolites. Y vamos a poner... Odupeno... Zetops. Odupeno Zetops. Vale. Tenemos un mosasaurio. Vale. Perfecto. ¿Qué? No. Vale. Nos va a venir bien. Vale, vale. Kulasukus me parece que era carga. ¿Vale? Eh... Y a ver si ahora os puedo explicar un poco la técnica. Porque me han pedido no solo las debilidades, que ya os las he comentado. ¿Veis? Aquí es mordisco. ¿Vale? Ahí lo tenía clarísimo. Los de cuello largo, mordisco. Recuerda. Entonces... Eh... Táctica. Eh... Los mazos... Eh... Los estoy haciendo mal, ¿vale? Eh... Así que la última partida, el último combate... Eh... Os voy a enseñar cómo hacer un mazo, pero os lo voy comentando. Eh... Hay que poner dos que sean medio flojos, no extremadamente débiles, pero un poco débiles, ¿vale? Que no sean muy buenos. Y luego el último, que sea... Eh... Uno de los tres más poderosos que tenéis, ¿vale? O sea, dos que sean flojillos, ¿vale? No mucho, pero un poco débiles. Aquí creo que es carga. Vale, no, no es carga. Es barrido, pero bueno. Eh... Pues eso, dos débiles, pero no mucho. Y... Eh... El tercero y último, que sea... Muy poderoso. Uno de los tres más poderosos, ¿vale? Eh... Así... Eh... En la siguiente partida os explico cómo funcionaría ese mazo. Porque hay que saber jugarlo, ¿vale? Entonces, eh... Bueno, que os quede claro. Kulasukus, barrido. Y los mosasaurios... Habíamos dicho que... Barrido o mordisco. ¿Vale? Entonces vamos a averiguarlo ahora mismo. Mosasaurus. Impresionante, ¿eh? Eh... Mi anomalocari sigue resistiendo, ¿eh? Por cierto, es que es súper bonito. Vamos a probar con mordisco. Creo que era mordisco. En efecto. Los mosasaurios y los tiburones... O sea, los más feroces... Son mordisco. Vale, pues vamos a lanzar ahora que podemos, ya que está acabando la cosa. Pues un ataque especial. Sí, señor. Sí, señor. Vale. Perfecto. Y 4.000 de ataque. Y ahí estamos. Vale, hemos ganado. Y ahora, en la última partida, os voy a explicar... Eh... Voy a intentar poner... Eh... Todos distintos, ¿vale? Así que vamos a poner, por ejemplo, el Edestus. Vamos a poner... El Geosaurus. Y vamos a poner... El Curasuchus. Uff, por poco. Vale. Eh... Bueno, nos ha puesto solo dos, pero bueno. Eh... Ahora os voy a comentar... Eh... Cómo funciona esto. Vale, mi turno. Esto consiste en lo siguiente. Eh... Hacemos esto, ¿por qué? Porque el enemigo... Eh... Bueno, vamos a lanzar ataque, ¿vale? Eh... El enemigo... Eh... Tiene... Las primeras... En los primeros ataques... Tiende más a protegerse, ¿vale? O sea, en los dos primeros animales tiende más a protegerse. Eh... Entonces puede gastar esas protecciones con los más débiles. Si es una persona, obviamente no lo va a hacer. Pero bueno. ¿Qué podemos hacer también? Bueno, esto sirve, ¿vale? Poner dos más débiles. Para ir debilitando al enemigo. ¿Vale? Entonces, de esta manera... Eh... Nos va a matar a... Una vez que se nos mueran los dos débiles, vamos a llegar al último y nos va a quedar a lo mejor del equipo contrario nos van a quedar dos y tocados, ¿vale? Así que... Eh... Lo que estamos haciendo es debilitar a poco a poco a los primeros del enemigo. Eh... Y para eso, para llegar a nuestro último, que es el más poderoso, y con él, pues, hacer, digamos, el toque final, ¿no? El ataque final. A ver, aquí nos está reventando un poco, pero bueno, como veis, eh... Si le damos otro ataque, ya lo tenemos a la mitad de la vida, ¿sí? Entonces, veis, también ha utilizado un ataque especial, que eso, sobre todo la máquina, o sea, los bots, porque hay bots en los torneos, tienden a utilizarlo antes también, ¿vale? O sea, esto de protegerse y lanzar ataques especiales, al menos las máquinas tienden a hacerlo antes. Así que, bueno, ya vamos ya con el culo a sucus, y bueno, os preguntaréis, ¿por qué no ponemos los tres muy poderosos? Pues porque, si hacéis eso, como no hay muchas criaturas, y son tres combates, pues te quedas sin criaturas poderosas, y llegas a la final, y no tienes criaturas que sean buenas. Entonces, pues, hacemos esto. Ponemos dos más débiles y una muy potente para reservarnos, para tener, por ejemplo, en la primera fase, en el primer combate, dos débiles y uno de los tres más fuertes. En la segunda fase, otros dos débiles y otro de los tres más fuertes. Y luego, en la final, pues pones el más poderoso, o el que te quede más fuerte, y otros dos débiles, ¿no? Entonces, así puedes, en cada fase, tener uno muy poderoso, y no gastarte todos, pues en un combate o dos, y llegas al final y no tienes. Pero bueno, ese es el plan, ¿vale? Bueno, estoy descubriendo que el Odo Bonoceptops le afecta también el mordisco. Bueno, hemos ganado, vamos a hacer otro torneo, vamos a gastarnos más billetes, todo por vosotros, para que veáis un poco más la idea. Pero es lo que os he comentado, ¿vale? Miraos de nuevo el vídeo para ver cuáles les afecta a cuál, o sea, mordisco a cuáles. Entonces, de todas maneras, os voy a dejar en la descripción un resumen, ¿vale? Os voy a dejar un resumen en la descripción. Así que, pues eso, Leptocleidus. ¡Oh! Nivel 15% de lotería restante. Vamos a ver, vamos a ver. Cargador, cargador. Es que siempre me pasa esto. La verdad es que estos juegos gastan mucho, ¿no? Pero bueno. Vamos a enchufar. Vale. Lo sabía. Vale, ya estamos aquí. Vamos a desbloquear todo de nuevo. Y vamos a necesitar esto, ¿vale? Y yo creo que vamos a coger... Vale, con esto nos vale. Entonces, vamos a la primera ronda. Ahora cuesta tres billetes. Me estoy gastando muchos, pero bueno, voy a ir recuperando con los torneos. Así que, bueno. Vale, nos enfrentamos contra un chico. Vale, interesante. Vale. Nos recomiendan el Leptocleidus. Así que lo vamos a utilizar. Entonces, como es uno un poco débil, pues nos sirve, ¿no? Entonces vamos a poner otro un poco más poderoso, obviamente. De los, digamos, de los fuertes a los débiles, debe haber como 10 entre medias, ¿no? Aproximadamente. Así que vamos a poner al Stixosaurus, ¿vale? Y vamos a poner al Proto-Firaena. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Mierda! No me he dado cuenta. Ah, pensaba que... ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Barrido. Y me lo bloquea. ¡Qué bien! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Ah! ¡No puede ser! No puede ser. ¡Hala! ¿Qué me estás contando? Y sobrevive. ¡Uf! A ver. Eh... Estoy muy jorobado, ¿vale? O sea... No sé qué hacer, chavales. No sé si seguir jugando o no, o... Y yo que quería enseñaros cómo jugar. Va, que me mate. Paso. O sea... Estoy perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo el tiempo. Le voy a lanzar a teques especiales, que no sirve de nada, pero bueno. Eh... Vamos a hacerlo ahora bien. Madre mía, qué fail. Qué fail. Ahora me va a lanzar un ataque y ya me voy a morir, pero bueno. Es que es imposible. ¡Oh! ¡Me da un cambio! Pues ya está. ¿Muerto? No. No me mata. Mátame ya, por favor. ¡Qué lento esto, Dios mío! Hemos perdido. ¡Ay, qué fail! Bueno, Ineos, ya estamos de vuelta. Eh... Ya he conseguido vaciar un poco más la memoria. Eh... Muchísimo, así que... Bueno, ahora sí. Una vez más, vamos a ver si conseguimos hacer un buen torneo con las tácticas que os quiero enseñar. Porque solo se enseña una partida y bueno. ¡Oh! ¡Está ahí L! ¡No! Bueno, eh... Leptocleidus. Ahora, sí. Uno flojo. Es demasiado flojo, pero bueno. Vamos a poner ahora uno más fuerte. El Protosfiraena. Y vamos a poner uno muy poderoso, como por ejemplo, el Calamar Colosal. El Calamar Colosal tiene mucho ataque y tiene mucha vida, ¿vale? Entonces, pues, nos viene bien. ¡A luchar! Vale. Meteoronaincus y Archelon. Nos gana en ferocidad, pero ya veréis que la táctica que utilizamos es mucho mejor. O sea que no le afecta nada a la ferocidad, pero bueno. Entonces, bueno, lo que os he explicado antes. Táctica. Ir debilitando al enemigo hasta que llegamos a nuestro poderoso. Y el enemigo ya habrá gastado algún que otro lo normal, ¿vale? Habrá gastado algún que otro ataque especial o bloqueo. Y nosotros ya le hemos debilitado bastante. Así que... Por cierto, Meteoronaincus es barrido, ¿vale? Vale, coletazo. O lo que queráis llamarlo. ¡Uh! Un delito de vídeo. Fijaos. ¡Wow! Por cierto, nuestros ataques especiales y nuestras defensas siempre con el más poderoso, ¿vale? Siempre al final. Nunca os las gastéis con los débiles, porque no renta, ¿vale? Pero bueno, ahora sí, no lo hemos podido debilitar mucho porque nos han lanzado todos los ataques fuertes. Pero bueno, ahora nosotros vamos a ir con nuestro fuerte. Que como veis, con un par de paletazos. Y ahora sí que nos podríamos proteger si hiciese falta. O atacar con uno especial. Entonces yo siempre, si me sobran... ¿Veis? Se ha bloqueado. Si me sobran ataques, pues el último ataque que hago siempre es especial. Vale, me está dejando... ¿Veis que tengo la mitad de la vida? Pues a partir de ahora me voy a empezar a proteger. Porque fijaos, se está protegiendo mucho. Así que me voy a proteger yo también. Me lanzo un bordisco. Vamos a lanzar barrido. Me voy a proteger de nuevo porque me puede lanzar un especial. Porque está en ese plan y no me fío. Vale, mordisco. Vamos a lanzar uno especial nosotros. Porque nos estamos acercando al momento en el que nos quedamos sin protecciones. Pero bueno, es lo que os digo. O sea, mientras estéis con los débiles, vamos a protegernos ya que estamos. Y vamos a lanzarle un ataque normal. Carga. Acordaos, todo lo que sea tortuga o parecido es carga. Vale, perfecto. Hemos ganado. Pues eso. Dos débiles. Vosotros ir atacando con el ataque más fuerte. Y sin utilizar ni protecciones ni ataques especiales. Y cuando lleguéis ya con el fuerte, pues ya podéis utilizarlos. Si os veis con la mitad de la vida y os veis en apuros, pues lo utilizáis. Vale, siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, el Euripterido o Escorpión de Mar. Vamos a poner el Asmosaurus. Y vamos a poner el Anomalocaris. Que es bastante, bastante poderoso. Vale, tengo que advertiros que una vez que se va subiendo de nivel en los torneos, tienes que subir de nivel, digamos, tus débiles. De alguna manera, ¿no? O sea, respecto a tus fuertes, los débiles tendrían que ser un poco más fuertes. Porque el nivel aumenta. Vale, perfecto. Barrido, Barrido, Metronincus, hemos dicho. Pues eso, como veis el nivel está aumentando porque ahora me ponen más poderosos todavía. Así que hay que tener mucho cuidado de qué es lo que os ponéis en el mazo. Así que ponedme al equipo, llamadlo como queráis. Aquí si me lanzo un mordisco, estoy, vale. ¿Veis? El mordisco es el fuerte para los de cuello largo, ¿no? Los elasmosaurios. Vale, bien jugado. Vale. Estamos un poco jorobados porque ahora solo tenemos el Anomalokaris y él tiene todavía tres. Y se está empezando a bloquear. Así que... Tiene pinta de ser... Una persona, ¿eh? Porque sabe jugar aquí. Vale. ¡Oh! ¡No puedes ir! ¡Hala, hala, hala! Vale, ataque especial. Si os está gastando ahora, me tendría que haber protegido. Vale, tengo menos de la mitad de la vida. Me voy a empezar a proteger ya mismo. Vamos a lanzarlo en ataque. Vamos a protegernos ahora porque... Bueno, estamos en ventaja de protecciones y de todo. Yo diría que se va a proteger. Pero vamos a lanzar un especial por si acaso. Porque al fin y al cabo tampoco perdemos nada. Bueno, sí, un ataque. Pero si se protege, él pierde una protección. Vale, perfecto. Vamos a proteger. Es que hay que tener mucho cuidado a partir de estos momentos. Porque ahora, él está viendo que me he protegido ya dos veces. Ahora solo me queda una protección. Este es carga, si no me equivoco. Eso es. Por la nariz puntiaguda. Ahora me va a lanzar un especial. ¿O no? Vale, no. Vale, 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 perfecto. Y no tiene mucho ataque, de todas maneras. Vamos a lanzarle ahora. A ver. Carga. De momento carga. Vale, bien. La mitad de la vida. Vamos a protegernos ahora. Si ahora... Se protege, estamos muertos. Porque luego me puede lanzar un especial. Pero, eh... Ir observando como juego, ¿vale? ¡Lo sabía! Ahora va a lanzar un especial y me va a matar. Otra vez... ¡Ah, tío! Esto es una persona de verdad. Otra vez... ¡No me ha matado! Carga. Con una carga me lo cargo. ¡Oh! ¡Rima, sí! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué justito, eh! Pero habéis visto, ¿no? Como lo he ido jugando. Tenéis que ir controlando. Yo siempre, a partir de que tenga la mitad de la vida o menos, me empiezo a proteger y a lanzar ataques especiales. Hay que controlar mucho. Como habéis visto, pues... Ir mirando poco a poco qué es lo que vais haciendo. Vale. Lesdictis. Stixosaurus. No, vamos a poner, ya que es la final, vamos a poner al Dolly Corincops y al Kula Sukus. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Ah, por cierto, otra cosa que no os he comentado, muy importante, es que los ponemos bastante débiles, no exagerado, pero los ponemos bastante débiles, ¿para qué? Para que la ferocidad, el nivel de ferocidad no sea muy alto y por lo tanto el equipo que nos aparezca respectivo no sea tampoco muy alto. Vale, o sea, que sea más o menos correspondiente, para que así no nos suban el nivel muchísimo y podamos ganar sin muchas dificultades, ¿no? Pero bueno, Geosaurus, si no me equivoco, Barrido, al igual que el Metrioninkus, eso es, porque además tienen la misma animación, así que claramente tienen el mismo ataque, ¿no? Vale, Dolly Corincops, que aquí ya es más poderoso, vale, un ataque más contundente. Y bueno, esta es la última ronda, así que... Espera, es la última ronda, ¿no? Tiene que ser la última ronda, sí, es la última ronda. Vale, pues esto lo tenemos ganado, chavales. Entonces, fijaos siempre, no utilicéis ni ataques especiales ni protecciones mientras tengáis a los débiles. Simplemente atacar, atacar, atacar... Y cuando ya llega el momento, pues utilizáis el gordo, el pez gordo, digamos, y ya acabáis con el enemigo, ¿no? ¡Ah, era... ahí! Era carga. No me acordaba. Los moluscos, carga. Recordadlo, os lo dejaré todo en la descripción, de todas maneras. Kulasukus, carga. Y aquí, destrucción máxima. Tiene más ataque al calmar con sal, pero el Kulasukus tiene mucha más vida. Así que, bueno... Ahí ya, vuestra elección. Vamos a lanzar ahí un ataque especial para acabar la fiesta. Y bueno, este ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado. Ya os digo, me lo habéis pedido... Bueno, me lo pidieron hace tiempo y me lo han vuelto a pedir hace nada. Así que, aquí lo tenéis. Si queréis del glaciar, no os olvidéis de apoyar este vídeo muchísimo. Y si os recibe, pues pongamos 150 likes, pues subiré ese vídeo, ¿no? Así que, bueno, ahora sí. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un pedazo de like. Comentad. Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Adiós. O sea... No sé. No sé. A lo mejor es por si es herbívoro o carnívoro. No tengo ni idea. Pero bueno. Ah, fijaos. Está ahí Jurassic World puesto. Ahí hay una puerta. Más Jurassic World. Ah, sí. Vamos a tocar al Smilodon. A ver qué hace. Oh, qué gatito más mono. Vamos a tocarle un montón a la fe. Ay, vale, vale. Sí, señor. Eso es lo que quería ver. Vamos a ver el Indricoterium cómo reacciona. Vale. Le gusta, le gusta. Vamos a tocar más. Vamos a tocar más.